Vamos con informaciones del deporte paralímpico y el para powerlifting que hoy día oficializó a cuatro clasificados a París 2024. Se suman a la lista los cuatro que estuvieron además en Tokio 2020. Se repite la delegación específica del Team Parachile de powerlifting. Hablamos de Jorge Carinao, Juan Carlos Garrido, Camila Campos y Marion Serrano, quienes estarán representando a nuestro país en esta disciplina que ha sabido cosechar glorias, medallas, buenos resultados en los últimos años para Chile y sobre todo para el deporte adaptado. Se repite entonces la delegación hoy día con un desayuno se recibió no solo a ellos cuatro, sino que también al Team Parachile en general que viene a hacer una gran actuación en el Mundial de Georgia. Escuchamos declaraciones de los clasificados. Comenzamos con Jorge Carinao, que se clasifica a sus terceros Juegos Paralímpicos. Escuchamos. No, feliz, imagínate. Nos faltaba un día. Supuestamente la oficialización era mañana, así que no, recibir con el desayuno, con parte de la autoridad del Comité Paralímpico, feliz, feliz de que esté confirmado, que ya esté todo ahí más tranquilo ya. ¿Cómo fue la espera? Porque igual dentro de todo, más allá de que los resultados seguramente te iban dando un índice de que sí era posible, ¿cómo fue la espera hasta la confirmación de hoy? No la espera, en verdad era algo más formal, porque nosotros teníamos una ruta de clasificación y nuestro último torneo fue el que tuvimos la semana pasada, que fue en Georgia, y ahí ya era el último lugar para marcar, para poder estar dentro de los ocho primeros. Entonces ya sabíamos que estábamos dentro, pero fue la espera más terrible el torneo. Y bueno, tú Jorge, me imagino que tienes desafíos importantes también, con todo lo conseguido. ¿Cuál es tu objetivo de cara a París? Mira, tuve una muy buena participación en los Juegos de Río, una muy mala en Tokio, así que espero ahora poder sacarme toda esa espina que traigo de los Juegos de Tokio. Así que nada, ojalá poder subir en el ranking, no me quiero adelantar, pero quiero hacerlo a bienestar. ¿Y cómo se puede lograr eso? Porque bueno, más allá de que hay camino recorrido, hay trabajo hecho por supuesto dentro de mucho tiempo para lograr esta clasificación, pero tú acabas de contar que te gustaría mejorar lo que hiciste en los Juegos pasados. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cuál es el trabajo que hacer tal vez mental, físicamente? ¿Cómo se logra esa ruta? Yo siento que para los Juegos Paralímpicos de Tokio, iba con otras expectativas, tenía ambiciones más grandes y siento que eso quizás me jugó un poco en contra. A pesar de que ya había tenido unos Juegos Paralímpicos encima, mundiales, panoricanos, medallas, récordes y todo, siento que aún no tenía la experiencia para afrontar bien ese escenario. Quizás yo le puse un valor adicional a ese escenario, pero con el trabajo de todos estos años, con el trabajo psicológico, con la vida de mi entrenador, en verdad me siento mucho más preparado para estos Juegos. Vamos ahora con Juan Carlos Garrido, que ya suma bastantes más citas paralímpicas que Jorge Carinao, uno de los más experimentados, no solo del Team Parachile de Powerlifting, sino que de la delegación nacional en general. Por supuesto, a destacar que nuevamente esté en la palestra mundial dentro de los ocho mejores del mundo. Escuchamos a Juan Carlos Garrido haciendo este análisis, este balance de lo que ha sido su carrera y del Team Parachile en general. Mira, ha sido bien sacrificado partir, cuando yo partí en el año 98 en el deporte paralímpico, era impensado todo lo que hoy día hemos podido conseguir, o sea, estábamos haciendo, está realizando esta entrevista en el centro paralímpico. Cuando nosotros partíamos pidiendo autorización en diferentes gimnasios para que, por favor, nos dejan entrenar por media hora, cuarenta minutos, entonces, poder hoy día tener nuestro centro, poder ver cómo hemos ido creciendo, no solamente en cantidad de deportistas, sino también en resultados deportivos, me alegra mucho. Ha sido un camino largo para también poder llegar a estos quintos juegos, el nivel cada vez sube más, no es fácil clasificar en el Parapowerlifting, clasifican directo a los ocho primeros del mundo, o sea, realmente se exige al máximo tus capacidades para poder llegar, pero se ha conseguido, la verdad que muy contento por eso, también por los clasificados de otros deportes, o sea, tenemos tres deportes que son, que nunca habían clasificado, por ejemplo, el ciclismo, el taekwondo y el paradalminton, entonces, eso demuestra lo bien que hemos ido trabajando. ¿Con qué objetivo vas a París? Primero que todo, de disfrutar, de disfrutar la gran fiesta deportiva, y lo otro, yo siempre digo, yo no me gusta participar, me gusta competir, y voy a dar lo mejor de mí en esta competencia, como lo hago siempre, y ojalá poder optar a algún podio, pero sobre todo disfrutar la competencia, son ya mis quintos juegos, los voy a vivir de una manera diferente, siento que hay mucha más madurez de gol medio para poder enfrentarlo, y espero que esa madurez también me sirva en la competencia. Bueno, pasamos ahora al equipo femenino de este Parapowerlifting, para escuchar a Camila Campos, la medallista de oro en Santiago 2023, que también se clasifica por estar dentro de las mejores del planeta, escuchamos. Bien, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, fue la última competencia antes de llegar a los Juegos Paralímpicos de París, creo que fue un muy buen aprendizaje para lo que se viene. Eso te dejó en un muy buen ranking mundial, y entiendo que hoy día se confirmaba tu clasificación, ¿cómo estás con esa noticia? Sí, claro, hoy nos acaban de dar la noticia que ya está confirmada la clasificación mía, y de mis tres compañeros también de deporte, estamos muy contentos, estoy quinta en este momento clasificada, así que nada, feliz con el resultado. ¿Cómo va a ser tu preparación de aquí? Bueno, te vienes preparando hace mucho tiempo, por supuesto, ¿cómo va a ser la preparación de aquí adelante, que son los últimos meses que van quedando? Bueno, sí, claro, tenemos entrenamiento acá todavía en Chile, y el 10 de agosto partimos a una ciudad de París para un concentrado, luego ya entramos a la villa y ya entramos de lleno a los Juegos Paralímpicos. ¿Y en lo personal de las sensaciones, la emoción de clasificar a unos Juegos Paralímpicos, una cita tan importante, seguir representando a Chile por el mundo, ¿qué es lo que te produce a ti? Nada, pura felicidad nomás, muy orgullosa de los resultados, tanto míos como también del país, porque al final estoy representando a Chile, entonces creo que eso es un orgullo para cualquier deportista, y nada, estamos muy contentos, ya queremos llegar allá y dar lo mejor de cada uno. Y para finalizar con los deportistas, escuchamos a Marione Serrano, que también se clasifica, cerrando finalmente esta delegación que estuvo en Tokio, y que cuatro años después, o tres años después para ser exacto, repite finalmente esta clasificación ahora en París 2024, escuchamos. Muy feliz con el resultado de poder mantenernos dentro de los ocho primeros, y bien, o sea, es lo que uno como deportista siempre espera, un gran sueño clasificar a los Juegos, más encima de los segundos, así que se trabajó harto por esto, así que súper bien. En una delegación histórica además, es la delegación más masiva que va a ir, la mayor cantidad de deportes representados, me imagino que también hay cierto orgullo también de formar parte de este Team Parachile. Sí, obvio que el deporte siempre vaya creciendo, el movimiento paralímpico, y súper bien, de 19 creo que fuimos la vez anterior, ahora pasará creo que 21, ¿no? Más o menos, así que súper bien que se vaya masificando el deporte paralímpico. ¿Cómo fuiste viviendo el camino, el proceso de las clasificaciones, de la suma de puntos, los entrenamientos, hasta llegar a esta clasificación? Bueno, de por sí es un camino bastante duro durante cuatro años, bueno, en este ciclo no, fue un poquito más corto por pandemia, así que tratar de irse manteniendo dentro de los ocho primeros, con su alta y baja, tratando de dar siempre lo mejor, uno como deportista, así que bien que se haya logrado. Después de los Juegos Panamericanos, da la sensación de que hubo un boom, por decirlo de alguna manera, del deporte, del deporte paralímpico, ustedes también se hicieron más conocidos. ¿Fuiste sintiendo también eso, el apoyo de la gente de cara a la clasificación? Sí, claro, o sea, el reconocimiento de la gente, no sé, en los mismos días de competencia, ir en el metro y que te saluden, no, tú eres tal, sí, oh, fue muy bonito, muy bonito sentir ese cariño de la gente, que quizás como deportistas paralímpicos no estamos tan acostumbrados, así que bien. Y seguramente ese apoyo va a estar ahora en París también. ¿Cuál es tu objetivo de cara a París? Mi objetivo es, como siempre, dar una buena presentación y más allá de eso, aunque los resultados, ya sea lo que sea, que sea una buena presentación. Bueno, y para finalizar este repaso de los clasificados a París del Parapowerlifting, escuchamos a Sebastián Villavicencio, que hace un análisis también de lo que se viene de cara a la cita francesa. Escuchamos. El Comité Paralímpico en agosto del año pasado cumplió 10 años y hay que ser transparentes y honestos en decir que este trabajo viene ya desde el comienzo, desde la creación del comité, se ha hecho un trabajo a largo plazo en donde se han puesto muchas fichas en el desarrollo del deporte paralímpico y en apoyar a los deportes que ya venían con un buen trabajo. Ya tenemos deportes como el tenis de mesa, el Parapowerlifting, la natación, el atletismo, el tenis, con muy buenos resultados a nivel internacional este último tiempo y tenemos otros deportes que también son de desarrollo y que hemos venido trabajando. Sin ir más lejos, también estamos batiendo un récord en cantidad de deportes que clasifican a París. A Tokio fuimos con 19 deportistas de 7 deportes y ahora a París esperamos llegar con un número cercano a los 25 deportistas representando a 10 deportes. Sin ir más lejos, tenemos al ciclismo con el Nano Moya como deporte nuevo, la Connie de Taekwondo y Jaime Arangui en Paradminton, que son los tres deportes nuevos que por primera vez van a estar en una cita paralímpica. Así que también van a tener la responsabilidad de ser referentes de sus deportes y motivar a todos los demás deportistas chilenos que sigan trabajando y que ojalá en algún futuro puedan ser más los deportistas clasificados de estos deportes a unos Juegos Paralímpicos.